... Así es compañeros, y el día de hoy ha sido develado un plan para asesinar a varios personajes de la vida nacional y dar un golpe de Estado. ¿De qué estamos hablando? Pues bien, el día de hoy tendremos como invitado al ministro Miguel Rodríguez Torres, quien ya se encuentra en el estudio. Y antes de comenzar la entrevista, vamos rápidamente a repasar qué fue lo que dijo Jorge Rodríguez. ...la adquisición de los medios. En los próximos días se va a saber cuáles son esos medios que se han venido buscando adquirir. Tenemos las pruebas para el magnicidio, cohetes y lanzacohetes, planes financiados por El Hijo Sedeño y otros banqueros prófugos. ...asistencia de esta señora a reuniones, donde se habló del magnicidio, que es el más grave de los crímenes políticos que se pudiera perpetrar en un país. ...pero también de planes para el asesinato de Diosdado Cabello, de planes para el asesinato de Tarek El Asamí, de representantes del alto mando político de la Revolución Bolivariana. ...del asesinato del mayor general Miguel Rodríguez Torres, ministro del Poder Popular para el Interior y Justicia. ...desesperación. Noten el cambio de tono entre los correos del mes de marzo, donde pensaban que la estrategia de la Guarimba les resultaría exitosa... ...y luego lo que pasa en mayo, desesperado. Entonces se anclan en dos elementos. ...uno, el apoyo internacional y la chequera de El Hijo Sedeño y otros. Y dos, el pase de la violencia a otra fase. Magnicidio y asesinatos selectivos. Bien, esto fue lo que dijo Jorge Rodríguez. Y nos acompaña en el estudio el titular de la cartera de Interior y Justicia y Paz. Buenas noches, ministro. ¿Qué detalles puede aportar usted a este plan que ha sido develado el día de hoy? Y sobre todo, ¿qué están haciendo y qué van a hacer para que el mismo sea completamente desarticulado? Bueno, en primer lugar, es bueno que las venezolanas y los venezolanos que nos observan en este noticiero entiendan que hoy se está librando una batalla más de una gran guerra, por la verdad, que estamos ya librando hace bastante tiempo. Porque, bueno, hoy se ha ido develando un capítulo más de toda esta fase de conspiración que se inició en el año 2010. Si usted hace un poquito de memoria, unos meses atrás hemos venido denunciando en distintas ruedas de prensa cómo esta conspiración vino avanzando desde el año 2010 hasta el sol de hoy. Hoy se develó la fase más actualizada de las últimas locuras que han surgido de las cabezas de personajes como estos, como María Corina Machado, como Diego Arria, que ya nosotros en días anteriores habíamos denunciado. Ahora, ¿qué necesitan ese sector de los venezolanos que a veces no cree y que trata siempre de hacer de esto una burla, no? ¿Qué necesitan ellos para ver la verdad? Bueno, lo primero que necesitan es quererla ver, no? Quererla ver. Desde el año 99 hasta hoy podemos hacer una lista muy larga de todas las conspiraciones e intentos de violación de la Constitución e intentos inclusive de quitarle la vida de un presidente que han ocurrido en Venezuela. Usted nos puede ir describiendo rapidito. Uno, el primer golpe de Estado se intentó dar el mismo día que el comandante Chávez ganó las elecciones. Después vino el paro general, después vino un golpe de Estado, después vino un paro petrolero, después vino una plaza Altamira, después vino una guarimba, después vinieron paramilitares que venían a asesinar al presidente de la República. Ha sido una secuencia permanente de conspiración. Entonces no estamos hablando ni de actores inexpertos y nuevos, ni estamos hablando de cosas que nos extrañen a nosotros los venezolanos. En esta ocasión hemos develado una fase posterior a la guarimba, que es la fase del magnicidio. Ya nosotros habíamos dicho, bueno, siempre me lo preguntaban, bueno, y después de la guarimba, ¿qué? Bueno, después de la guarimba lo dijimos, venían asesinatos selectivos y aparece la figura, la más dramática y la más impresionante, la más terrorista de todo, que es la de cometer un magnicidio. Porque el magnicidio no solamente es el tema de quitarle la vida de un hombre, que en este caso es nuestro presidente, o algún líder de la revolución, sino es el efecto que eso causaría en la sociedad. ¿Ese plan que se ha señalado el día de hoy y que inclusive incorpora su asesinato, es un riesgo o ya es una posibilidad abortada? Mira, yo creo que la acción de haberlo develado hoy, una parte, porque hay muchas pruebas todavía y muchos actores que no han sido todavía nombrados, que en posteriores ruedas de prensa se irán nombrando. Pero creo que haberlo develado el día de hoy es una acción responsable del gobierno bolivariano y del alto mando político para alertar a los venezolanos y desmontar cualquier posibilidad de que una cosa como esta pudiese ocurrir. Seríamos muy irresponsables nosotros si teniendo esta información no se la damos al pueblo venezolano, para que el pueblo esté alerta y pueda desde la organización popular, desde la sociedad como un todo, rechazar planificaciones como esta, acciones como esta. Porque la lógica dice que un muy alto porcentaje de nuestra sociedad tiene que rechazar este tipo de acciones, a pesar de que habrán grupos muy radicales que la apoyan y que van a seguir conspirando. Tú te has dado cuenta que todo lo que aparece en esos correos los has ido viendo a diario en la calle, quemar estaciones del metro, quemar autobuses del metro. Bueno, en el día de hoy capturamos dos muchachos de los que les gusta quemar estaciones del metro, y aquí tenemos la foto. ¿La puede mostrar en cámara si es posible? Sí, te puedo mostrar aquí la foto de estos dos jóvenes. No sé cuál es la cámara que nos está ponchando ahorita. ¿Dónde fueron detenidos? ¿Dónde se encuentran ahora? ¿Y cuáles son los cargos con los cuales los van a cruzar? Este es uno de los muchachos, y este es otro de los muchachos que fue capturado en el día de hoy. ¿Puedes dejar un momento para la cámara para que lo puedan reproducir los medios de comunicación que nos están viendo a esta hora? A estos muchachos, después que los han interrogado, me acaban de enviar ahorita un informe de la Policía Nacional, que es quien tiene a estos jóvenes aprendidos. Uno se llama William Daniel Villadiego Jiménez y el otro, Jenny Ospino Carlos Daniel. Resulta ser que ahorita después de los interrogatorios, después de haberle chequeado realmente su edad, son menores de edad. Uno tiene 16 años. A esos jóvenes, este caballero que está aquí, que se llama Luis, no sé si podemos ver aquí la foto, esta tabla es de ellos. Esta tabla se le fue incautada a uno de estos muchachos. Vamos a dejarla quieta un momentico en cámara para que nos pueda enfocar, ahí la tenemos. ¿Qué es eso que estamos viendo en pantalla? ¿Qué es eso que estamos viendo en la estación del metro? ¿Pero por qué esta reflexión? Porque estos jóvenes están siendo utilizados por esas cabezas que vimos hoy en esa rueda de prensa, de manera irresponsable y de manera asesina, contra unos menores de edad que ni siquiera sabrán para quienes están trabajando. ¿Qué llamado le hacemos nosotros a los venezolanos y a las venezolanas? Los padres de estos muchachos revisen, que están manipulando menores de edad, porque ¿qué le dicen a ellos según su declaración de hoy? Que ellos les pagan 2.000 bolívares, les dan comida, les dan logística y los utilizan ellos porque siendo menores de edad, al ser capturados, van a ser de una vez liberados. La información que presentó Jorge Rodríguez y el alto mando político de la revolución, la mañana, la tarde del día de hoy, ¿es toda la información que existe sobre la conspiración o hay información que aún no ha sido develada? Todavía hay carpetas y carpetas de información que no ha sido develada. ¿Qué nos puede revelar usted? No, esos tubazos se los le damos al que le corresponde en el momento, pero sí hay mucha información, hay mucha información. Hay mucha información, no solamente estos son los únicos actores, hay otros actores inclusive que son políticos de partidos importantes que están involucrados en esto. Salas Romer, hace tiempo lo dije en una rueda de prensa, no sé si tú la recuerdas, en una rueda de prensa donde yo develé parte de esta conspiración. Eso todo es un mismo plan, no es que lo que yo he dicho es una cosa y lo que hoy dijo Jorge Jotras, todo eso es exactamente el mismo plan. Y en esa primera rueda de prensa yo explicaba que Salas Romer siempre ha estado detrás, es como la mano que mece la cuna, él siempre está detrás y nunca aparece. Bueno, hoy se develó, aparte de las informaciones que dimos anteriormente, hoy se develó esto. Por eso el grupo Jabú, que es un grupo estudiantil que se desenvuelve en Valencia, está financiado, organizado y preparado por Salas Romer para este tipo de acciones violentas. Entonces, en fin, yo creo que la acción de hoy es una acción responsable para develar un plan que pudiese sumergir a Venezuela en un caos absoluto. Y los venezolanos entiendan que es una lucha por la verdad. Aquí estamos hablándole a la gente con pruebas, para que entiendan que el camino que tenemos que construir es el camino de la paz y que los venezolanos como un todo rechacemos este tipo de acciones. Si existe un plan para un golpe de Estado, ¿cuándo vamos a tener a los detenidos, a los culpables, tras las rejas? Bueno, mira, nosotros desde el punto de vista de la investigación estamos trabajando de la mano del Ministerio Público. Ya queda del Ministerio Público, cuando así lo considere, hacer las acusaciones correspondientes ante el tribunal y que sea la justicia la que, o quienes sean los responsables de impartir justicia, así lo hagan. Ahí hay suficientes elementos para que estos señores todos vayan a presentarse ante un tribunal y respondan por sus acciones, por sus palabras, por su conspiración. La conspiración de María Corina Machado es evidente, es muy evidente. Por donde quiera que ella va a parecer como una sombra, ¿no? Por donde ella va pasando, va generando violencia, sangre, heridos, muertos. Por donde ella va pasando, eso lo vimos en San Cristóbal, lo vimos en Guayana, lo vimos aquí en Caracas. Por donde quiera que ella se va moviendo, porque ella es parte de la estructura que financia este tipo de cosas y que opera este tipo de cosas y que está actuando ahorita en ausencia de Leopoldo López tratando de ser ella el centro del show de la violencia en Venezuela. Apenas comenzó esta entrevista, nuestra cuenta de Twitter, arroba BTV Canal 8, se ha visto inundada de personas que quieren hacerle preguntas a ustedes y también quieren ofrecer comentarios. Y vamos de inmediato con estos Twitter, arroba Libra de Arnura, Miguel, ministro Rodríguez Torres, estos personeros que atentan contra el presidente, ¿cuándo van a estar presos? Creo que eso usted lo respondió en nuestra última pregunta. También hay otro, identificado como arroba Yaguar, piso 82 322, apoyo su gestión al frente del Ministerio de Interior y Justicia. También tenemos otro que es de arroba Alco 1951. ¿Por qué no se toman acciones contundentes contra los terroristas pillados flagrantemente en ataques al metro, por ejemplo? ¿Cuál es su respuesta? Bueno, de estas personas hay bastantes ya detenidos. ¿Cuántos? Hay casi 200 detenidos por todo este tipo de acciones vandálicas, violentas y terroristas. Inclusive extranjeros que han sido capturados en Venezuela con armas largas, actuando en la guarimba bajo el mando de este, como que le decía hoy Jorge, esta constelación de estrellas que vimos hoy en esa rueda de prensa. Entonces, sí hay detenidos, claro que hay detenidos, y seguirán habiéndonos a la medida que sigan actuando de manera violenta y terrorista y al margen de la ley. Llama la atención que cada vez que se hacen estas detenciones, aparecen algunos diputados buscándole a que se liberen esos niños, que son unos niños inocentes y que son, ¿cómo se llama?, no violentos, y que son unos peluchitos. ¿Estudiantes vestidos de guarimbero o guarimbero vestidos de estudiantes? Bueno, estos muchachos, hasta donde tengo información, no son estudiantes. Simplemente les pagan 2.000 bolívares para que estén cometiendo actos vandálicos en las instalaciones del metro. De esas 200 personas que están detenidas, ¿cuántas son realmente estudiantes? Porque la oposición habla y pareciera que los 200 son estudiantes y casi que fueron sacados de sus cupitres a la cárcel. Sí, no, el último número que revisamos había 46 estudiantes presos, no sé si eso ha variado poco más, poco menos, pero era el número. Pero el ser estudiante tampoco es una patente de corso para yo incendiar una unidad del metro, para yo incendiar una patrulla de la Guardia Nacional con los guardias adentro. O sea, el ser estudiante no nos da una patente de corso para hacer lo que nos dé la gana. Un estudiante simplemente es un ciudadano en una condición especial de ser estudiante. Pero igualito tiene que actuar apegado a la ley. Y repito el llamado, los padres, los representantes, los adultos que tienen a estos muchachos en sus casas, estén pendientes porque los están manipulando. Los están manipulando y ya ustedes vieron cuáles son los fines, ¿no? Cometer un magnicidio, quitarle la vida a nuestro presidente, atentar contra la vida de distintos líderes del proceso, para generar un gran caos nacional y buscar siempre lo que ellos han querido, una gran intervención extranjera. La fiesta mexicana y lo que está pasando ahora. ¿Relaciones, coincidencias y cómo se articulan? No, es que todo eso es el mismo plano. Si tú te pones a ver quién financió el viaje de estos jóvenes que están en las protestas violentas a México, Eligio Cedeño y este señor Pedro Burelli. Son los mismos que están en conexión con María Corina Machado. Nosotros mostramos la foto de María Corina Machado con Gustavo Tobar Arroyo. Gustavo Tobar Arroyo es un enlace con Eligio Cedeño y con la gente en México. En fin, esta es la misma estructura. Lo que estamos demostrando es la estructura por partes. Hemos mostrado cada parte de la estructura en cada momento. Y lo seguiremos desmontando porque no son todos los actores, aún faltan actores por aparecer. ¿Pistas? Hay actores inclusive, que yo los nombré, y eso dijeron de todo, por todos los medios. Pero Diego Arria, que fue uno de los que más reaccionó, ahí aparece, hoy sale diciendo que el teléfono se lo robaron y ahí le sembraron los correos. El teléfono lo primero que uno hace es denunciar ante el CICPC el robo. Bueno, que muestre la denuncia del robo del teléfono. Pero a propósito de los que no han sido revelados, de que todavía no han sido nombrados, ¿qué nos puede indicar? ¿Están dentro de Venezuela? ¿Están fuera de Venezuela? ¿Son militares? ¿Tienen gente de dinero? ¿Son militares retirados? Fundamentalmente gente de dinero y dedicados a la política, inclusive con cargo en la asamblea. Hay gente de peso, importante. Y ya en su momento se irán revelando. Estamos organizando la información y esperando las instrucciones que el comando político emane para ir informando a los venezolanos sobre todo este plan. Te repito, hemos ido desgajando el plan de lo que ha ocurrido desde el 2010 hasta ahorita. Y lo importante al final es que los venezolanos vean que no ha salido a ninguno a decir que esos correos que yo por lo menos mostré en el principio eran falsos. Tratan de descalificar al vocero. Empiezan ahorita seguramente a decir que Jorge Rodríguez es un manipulador, que eso lo inventó. Pero nunca dicen que la información es falsa. Porque ellos saben que toda esa información es verdad. El plan que ha sido develado implica el asesinato de Presidente Maduro, el asesinato de Diosdado Cabello, el asesinato de Tarek El Aysami, su asesinato. Y a la luz de lo que ocurrió con Eliezer Otaiza, la pregunta es, ¿cómo neutralizar esto? ¿Cómo garantizar que lo que le pasó a Eliezer Otaiza no le ocurra a usted? El primer paso es la denuncia. Creo que por eso fue una acción muy responsable haber hecho esa denuncia hoy y seguir haciendo la denuncia que corresponda. Inclusive creo que la mesa de la unidad, creo que una de las cosas por las cuales no quiso sentarse a ver todas las pruebas, porque saben que hay una cantidad de personas y actores que están involucrados en esto. Y el otro paso es que, bueno, todo lo que tiene posiciones de liderazgo en el gobierno, en la revolución, en el comando político, debe tomar todas las medidas de seguridad sobre su persona y su familia para evitar que este tipo de cosas ocurran. Mayor General Miguel Rodríguez Torres, en el segmento al cierre de La Noticia, muchas gracias por su asistencia y como siempre los invitamos a que continúen con la excelente programación que les ofrece Venezolana de Televisión. De esta forma llegamos al final de la emisión estelar de La Noticia.